Un regalito por ser buena niña, miren. Ay, mamá. Los amores vienen y van, y en esta ocasión parece que llegó demasiado rápido. Cynthia Clitbo se encuentra más que radiante, y después de su muy tormentosa y escandalosa ruptura con Rey Grupero, ahora la guapa actriz nos revela su nuevo y muy apasionado romance con Juan Vidal Gil. Este beso definitivamente nos dejó con la boca abierta. Y es que la verdad, ninguno de nosotros nos esperábamos que entre ellos hubiese algo. Después del muy mediático romance que tuvo con Rey Grupero, Cynthia se vuelve a dar una oportunidad en el amor. A través de redes sociales, esta pareja ya nos demuestra todo su amor. Incluso están disfrutando de un excelente tiempo juntos en Perú. Desde hace varios meses, la actriz ha logrado obtener varias oportunidades laborales en este lugar. Para las personas que no lo ubiquen tanto, Juan Vidal es un actor, nacido en República Dominicana, pero que radica aquí en México. Él ha trabajado en cine, teatro, televisión, pero ha sido su físico lo que lo ha convertido en uno de los galanes más cotizados. Ahora, Cynthia nos demuestra que ella es quien lo está disfrutando al máximo, ya que han grabado diferentes videos para TikTok, con humor referente a las parejas. Parece que la relación va muy en serio, ya que la hija de Cynthia Clitbo ya convive con Juan Vidal. Muy lejos en el pasado quedó Rey Grupero. Ahora la moda es Juan Vidal. Aún así, es muy imposible sacarnos de la mente los tremendos besos que Cynthia se daba con Rey Grupero, mientras afirmaban que la diferencia de edades no importaba. Sin embargo, en la versión que ellos nos dieron acerca de la razón por la cual terminaron, fue que de plano no les alcanzó el amor. Pero ahorita con Juan Vidal, no hombre, lo que le sobra es amor y mucha pasión. A través de su cuenta de Instagram, Cynthia Clitbo aseguraba, muy muy contenta, que por haber sido una niña buena, Juan Vidal le estaba dando un regalito. Después de haber dado a conocer esta noticia en su perfil oficial, el actor subió un video donde Cynthia, le estaba enseñando algunas de las reacciones de los usuarios, en un tono de broma y haciendo referencia a algo muy específico. Cynthia Clitbo aseguró, Estoy viendo y nada más voy a tener que decir que lo tienes chiquito, porque ya todas quieren contigo. Días atrás, Juan Vidal dio indicios de su nuevo romance con Cynthia Clitbo, pues él había compartido una fotografía, donde podíamos apreciar a Cynthia Clitbo y a Juan Vidal, en Pachamac, Perú. En esa publicación, libremente Juan Vidal etiquetó a Cynthia Clitbo y a su hija. Probablemente algunos en esta fotografía sospecharon algo, pero otros simplemente pensamos que ellos tenían alguna relación laboral, hasta que nos callaron la boca con el tremendo beso que se dieron. Ojalá que de ahora en adelante Cynthia Clitbo nos cuente un poquito más de su relación con Juan Vidal. Probablemente en esta ocasión no sea tan explícita, como con su relación pasada con el conocido y muy famoso rey grupero. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.